Aquí tenemos una Worden, año 1995, sus medidas son 16 x 76, 13 cámaras, 2 baños, está cubierta del exterior de metal, vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra, es una single wide de 13 cámaras, 2 baños, aquí nos encontramos con lo que viene siendo el área de la sala, este es el área de la sala y contiene una carpeta en color azul, ventanas son sencillas de pulgada, contiene varios detallitos en lo que viene siendo esta ventana, que hay que arreglarle esos detalles y la alfombra pues reemplazarla, este es el área de la cocina, contiene todos sus gabinetes en madera, color blanco, fórmica del lado superior, contiene preparación para una estufa de gas, no la contiene, ni el refrigerador, ni dishwasher, únicamente los gabinetes y el extractor de humos, este es un mueble trinchador o gabinete en madera, aquí vemos el espacio para el micro, microondas, acá tenemos otros trinchadores o muebles buros, del lado derecho encontramos lo que viene siendo la preparación para la lavadora, este otro lado para la secadora, una puerta de salida aquí, este lado es el área del comedor, aquí vemos que también contiene ventanas en silla de pulgada, las salidas de aire, son el área inferior del piso, otros gabinetes de madera, aquí vemos la recámara master, este es el área de la recámara master, aquí vemos que hace falta su ensolación ahí, pedazo de sheet rope, algo de trabajo que necesita ahí, y pues también lo que viene siendo la alfombra, el reemplazo de ella, este es el closet, es un amplio closet, aquí vemos detalles también que falta por repararse, este es el área del baño, aquí vemos que tiene una tina tipo jacuzzi, y un mueble toallero de este lado, del otro lado vemos un lavamanos sencillo, una taza de baño, y este es el shower, pasamos a lo que vienen siendo las otras recámaras, aquí vamos a pasar, aquí pues le falta algo de trabajo en el linoleo también, en esta pared, le hace falta trabajo acá de este lado también, pasamos aquí al área de las otras recámaras, esta es la unidad de aire acondicionado, aquí vemos la otra recámara, esta es una de las otras recámaras que les había mencionado, aquí contiene una alfombra en color azul, en las paredes se aprecian varios golpes, eso se puede reparar con rapidez, vemos que está en color blanco, este es lo que viene siendo el closet, el área del closet también contiene una, aquí vemos la otra recámara, también contiene una carpeta en color azul, unas ventanas sencillas de pulgada, aquí vemos varios detalles de golpes de pared, eso se recupera, aquí vemos varios detalles, salidas en el área inferior del piso, aquí vemos también varios detallitos, este es el área del baño, aquí le falta la tubería del baño, la taza hay que ponerla bien, y una limpieza de lo que viene siendo el shower, y esto sería todo, esto fue un Aguardo año 1995 con medidas 16x76, 3 recámaras, 2 baños, espero les haya gustado.